A la lima y al limón no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te la ha quedado soltera, que me linda y que oro, que me linda y que oro. Y tanto que ahora el mundo está usando mucho el término diversidad funcional, imagínate, yo creo que sí, yo creo que en realidad el futuro es darnos cuenta de que cuanto más diversidad mejor y que la diversidad y la diferencia no son así en escala, sino que son así en escala, hay gente distinta y cada uno aportará a lo que pueda, es verdad, claro. ¿Has trabajado arriba de con el pueblo presente colectivo? Directamente no, y en lo mío de interpretación no, si he trabajado paralelamente en campamentos, con monitor, eso sí, pero directamente en mi trabajo no, la verdad, me encantaría. ¿Tú que lo pensamos con tu capacidad por lo que sea capital? Ni lo creo y lo sé, porque yo he visto personas, he visto bailadores de flamenco, con todo tipo de diversidad, te hablo, he visto bailar gente con silla de ruedas que flipas, es que no es que lo creas, que lo son, he visto gente que pinta, pero vamos, estoy totalmente convencido de que sí. Damos un abrazo, muchas gracias de verdad, muchas gracias por venir, por disfrutarla, por todo, por las preguntas y por todo. Gracias. 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 Gracias.